Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de God of War 2 en español Esta sería la parte 16 y nos habíamos quedado aquí Comencemos, ok, ok Ah, las rocas te matan de un tiro, ok, ok, ok Así es, pecauchitas Vamos para allá La música tapio la Mejor voy por acá Para que no me caiga la roca Ahora sí, sigamos Esta parte es un poco tediosa, hay que ir con mucho cuidado, con concentración y equilibrio Así es, concentración y equilibrio Muy bien Vamos, vamos Como caen los rocones ahí Yuhuu Ahí viene Uff, qué suerte Saltamos acá Vamos por acá Vamos por aquí Oh, su macho Ah, lo bueno que cuando estás con la furia de titanes Te quita poco Muy bien Está chévere, está chévere, está chévere ¿Quién rompe las cadenas de Mito? Muy fuerte Pero demasiado pequeño para ser un dios Incluso para uno Kratos ¿Te atreves a mostrarte ante mí? Después de lo que has hecho Te dejaré sufrir ¡András! ¡Debes confiar en mí! Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos ¿Por qué deberías siquiera confiar en un sirviente de Zeus? ¡Porque quiero destruir a Zeus! ¡Kratos! Kratos Todavía guerrero arrogante y necio No a eso ¿Y cómo plan derrotar al Rey de los Hoses? Para recuperar la Hoja del Olimpo Y la en el corazón de Zeus Contienen Que tuve una vez Toma dios de la guerra ¿La Hoja del Olimpo? No he oído ese nombre en muchos Desde el final de la guerra Gracias por ver el video 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 Muy bien, muy bien Ahí está Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos para acá Ok, muy bien Ok, acá está Las púas Hey, no Yo voy a irme Me salio Ay no No importa No importa Ya, espero que se abran estas vainas Y entro Ahí está, inhumano dice, 40 golpes Sanguinario, ahora si al toque tengo que ser rápido Has obtenido el mango Bien Vamos por acá, vamos por acá Bien ¿Cómo era esta vaina? Concentración y equilibrio, vamos que si se puede Vamos a empujar esto, tenía que romperlo o jalarlo Ay que odiosos, toma Ya lo iba a jalar y se meten estos, se llaman arpidas creo, estos que vuelan Ya me olvido como no es su nombre, muy bien ahora si Toma Rápido, 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 rápido Por favor, quiero vida Bien Casi me clavan ahí Muy bien, muy bien Concentración y equilibrio nomás, si se puede, si se puede God of War También tengo que avanzar con Grand Theft Auto San Andreas Ya el disco ya lo voy a comprar en estos días Y... ¿Cómo se llama? Eh... Tienen que apoyar la serie de Naruto también, por favor Y apoyen God of War Y apoyen God of War Ah, también falta avanzar Black, ahora que me acuerdo Falta avanzar Black Black, eh... Obscure Ese Obscure también le falta, falta poquito ya para llegar al final Muy bien Ahora si Rápido, Rápido, métete, métete Ahí está Muy bien Ahora no me digas que todo se quedó Ah, primero era ahí Bueno, ya para la otra ya saben Bueno, primero es asegurar ahí Y después ya se puede agarrar todo lo de los costados Típico de los típicos clásicos de Disney Vamos para acá Bien ¿Llegaré al millón de orbs? No lo sé Ok Las orbes Vamos, vamos, vamos No pierdas ese Tino Nara 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 Logan ver a bien Ok, sigamos Muy bien ¿Y ahora qué tenemos que hacer acá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hay que revivir al Fénix, ahora que me acuerdo ¡Al ave Fénix! ¡Hala, ese cuerpazo! Para hoy se impone, si te saca el ancho, Kratos, si te pegan Hay una talla de Boreas, el dios del viento del norte, Boreas El dios del viento Necesita la llave del carnero para abrir Así que necesitamos la llave del carnero Por aquí, a ver si muevo esto Ah, no, acá es cuando me me echo con el Kraken más adelante todavía Ya me acordé Necesita la llave, el cráneo del guerrero me dice Necesitamos el cráneo del guerrero La muerte del SunTrack Ok, vamos a ralentizar esto Espérate Ah, ahí colocado un mango Ya coloqué, ¿se acuerdan del mango que agarré? Acá se coloca Ahora sí Vamos por acá ¡Yijú! ¡Uf! Casi me quemó ahí ¡Uy! ¿Uy qué? ¿Cómo va a morir ahí? ¡Ay, qué cola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien Bueno, vamos a dejar este capítulo acá Espero se hayan divertido, hayan gozado No se olviden dejárselo en su comentario Gracias por todo su apoyo, de verdad Y nos vemos en el siguiente capítulo de El Dios de la Guerra, God of War 2 En español Se despide Fue su amigo Logan ¡Hasta luego!